Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes 19. Y parece que ya estamos a nada de que llueva. Esto es, ya saben que en estos tiempos que no se, que el tiempo no se define definitivamente, valga la redundancia. Y pues estamos aquí repitiendo y pues muy contentos de que nos visiten one more time los, a ver, Juan Pablo Gin y Romina Sucre. ¿Cómo está Roberto? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, pues, oye, es que resulta que, pues ya me habían dicho que vayan, que vayan, porque se pone muy relajado esto, entonces, pues vamos. Te me salió ese acento del norte, ¿por qué será? ¿De quién vine? Porque estás viendo el Club de Cuervos. ¡Anda! Mira. Oye, de verdad, que ahorita es el tema, ¿eh? El tema. A ver, vamos a platicar. ¡Híjole! Ese tema me, me interesa. ¿Vamos a hablar de las series de televisión hoy o qué? Bueno, vamos a hablar de lo que quiero. O de, o en general de, de, del mundo mexicano. O vamos a hablar del mundo del espectáculo. Me encanta. Aquí con ustedes, Pati Chapoy. Pati Chapoy. No, pero antes de. Sí, antes de que. De muchas cosas. Antes de que tuviera. Flor Rubio. Martita Figueroa. Martita Figueroa, ok. Ese va a ser Martita Figueroa. Y yo, y yo Vero Gallardo. Exacto. Sobre todo, ¿eh? Ya ves que es tan elocuente, o sea, tan elocuente que no se mueve, ¿verdad? Nadita. ¿Era la hierba a nadie como así? Nada más llegan y la sientan. ¿Qué? Vero Gallardo. En el sillón. No, no, no. Ya está así. Allá está sentada. Así es. Es parte de la producción. O sea, llegan y ya está. Nada más la hacen. Es un problema. Qué grosero, Roberto. Si ni hemos empezado. No, pues es que. Ya has dicho ni hola y ya estamos. Ya estás criticando a la gente. No estamos, no estamos criticando. Nada más es que es chistoso porque de repente los, los dioses que se, que hablan de, de, del espectáculo, pues son como muy simpáticos, ¿no? Somos, somos muy simpáticos. Porque a partir de hoy nos vamos a unir a este. Nos vamos a unir para que nos critiquen. Sí, definitivamente. Se valen los apodos. No hay bronca. Ya estamos acostumbrados. Y si eso genera varo, pues no hay bronca. Exactamente. Y es lo más importante. Que si se quieren anunciar en este, en este bonito programa. Ya sabes que los artistas son mucho de que paguen, de que paguen sus espacios, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Si no hay que viven, de su arte. Exacto. O sea, ¿tú crees que si pagan? Te puedo decir, yo llevo mucha historia con los artistas y te puedo decir que ninguno. Generalmente el artista piensa que todo se lo merece. Sí, cien por ciento, cien por ciento. Hay unos egos tremendos. Y le andan gorreando hasta los tacos de la esquina. Yo te puedo decir a varios que en algún momento se fueron sin pagar la cuenta y nada más dijeron, ay, qué lindo eres. Porque son famosos. Así te voy a hacer, eh. Espero que nos traigas chilaquiles ahorita. Bueno, no, ya es tarde para chilaquiles. No, ahorita. Solo que vengas crudo. No, no, y yo nunca, yo nunca he bebido. Y no bebes. Uno nunca está crudo. Nunca en la vida. Y menos a las cinco. Y menos a las cinco de la tarde. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. No, no. Pero bueno, si me digas, yo estoy esperando que nos des aquí como una comidita y me voy a ir diciéndote muchas gracias, eh. Ándale. Sí, nosotros. Podemos pedir el. Según yo, nosotros lo merecemos, eh. Ándale. Ya estamos en ese nivel. Entre Cési Suárez y yo no hay nada. Lente Obscura. Nada. Lente Obscura. Cési Suárez, de verdad, eh, que acaba de estrenar la película. Gracias. Sí, la vimos, fuimos a la premier. ¿Y qué tal? Fuimos a la premier del día. Ya la vi antes. Yo soy muy fan de Manolo Caro. Hablen. Yo soy muy fan de Manolo Caro. Ah, gracias. Eh, honestamente creo que no es la mejor película del señor Caro. Sí. Creo que. Le pusieron dos papeles a Luis Gerardo Méndez a fuerza. Porque no tiene ningún sentido que sea tanto. Ah, ¿ya la vieron o no? No, platica de todas maneras. Bueno. O se estrena o llega a la pantalla. Ya precisamente Elvira te daré a mi vida, pero la estoy usando precisamente la primera, este, el primer guión de Manolo Caro hecho específicamente para el cine, porque las otras fueron adaptaciones. Sí, fueron de teatro. Primero obra y después las adaptó y de ahí surgió el boom en el género comedio, drama, psicodrama, algo le puso un titulito. No sé, a mí no me parece la mejor película. Creo que hay muchas cosas que son completamente gratuitas. Y lo que más me salta es, esta es una señorita pobre, ¿no? Bueno, pobre, vestida. De Givenchy. Sí, claro. Y de, y de Saint Laurent. O sea, no entiendo. Era tan raro ver a la señorita. En cobre. Sí, güey, en el pecero detenida así, pero en haute couture. Ya sabes, no, no, no entendía. Sí, se parece a una editorial de Vogue. Sí, güey. O sea, la nota se pasó. O sea, Juan Pablo y yo estábamos en la premier y yo me volteé y le decía. ¿Neta? No manches, la damita en Givenchy. Y además clase media. Sí. En clase media baja. En clase media baja. En clase media baja. La primera parte contaba sus centavos. O sea, no era como que. Sí, sí, sí. O sea, como que siento que hay muchas cosas ahí que a mí no me quedan. O sea, a mí, a mí la verdad no me gustó la película. O sea, no. No te convenció el guión. Sientes que está forzado. Siento que está súper forzado. Ok. Súper forzado. Lo dijo ella. Siento que está muy forzado, te voy a decir por qué. Siento, esta es mi impresión. No, está bien. Que Manolo Caro, o sea, la neta yo vi, no sé si cortarme las venas. Sí, 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 claro. Me gustó. Tampoco fue como mi máximo en la vida. No es, no dije, ay, qué bárbaro, qué excelente película. Pero estaba Palomera, o sea. No, la mía sí. En mi opinión, sí, esa es, y le he dicho a Romina muchas veces, esa es la mejor película mexicana que he visto en mucho tiempo. Mejor que Los Nobles y así. O sea, me encantó. Me encantó. Mejor que Los Nobles, sí, todavía. Porque la otra es como. No, a mí la verdad me gustó más Los Nobles. Pero, en este caso, o sea, me gusta como todo el concepto que trae Manolo Caro. Siento que sí propone algo. El arte está padre. Sí, sí, sí. Me gusta que sí. Demasiado arte, ¿no? Demasiado arte. Demasiado arte porque se nota. Sí, demasiado arte porque todo tiene florecitas. O sea, todo es como muy cuidado. Para que no desentone, ¿no? Exactamente. Para que ella luzca, sí. Exactamente. O sea, siento que obviamente las actuaciones son magníficas, pero, pues, o sea, ¿cómo la puedes cagar con un casta así, la neta? O sea, tienes a Cecilia Suárez. Tienes a Vanessa Bauche. Tienes a Luis Gerardo Méndez. La neta, las actuaciones son muy cabronas. Salud, Asís Tornuda, aquí a las cinco de la tarde. No hay bronca. Es internet. Aquí todo fluye. Y casualmente, ahora, se queda con nosotros, Juan Pablo Jim. Es un placer. Es un placer. A mí sí me gustó mucho la película. Es que está enfermita. Está enfermita de su garganta. Se la pone el tinte. ¿Sabes que se cambió el color? Sí, se lo vi a esa hora. Utiliza un tono... C42 de coles también. No, no sé qué usas ahora. Bueno, ¿qué tono es? No, todavía no les puedo decir. Ah. ¿Qué tono? Juan Pablo, no quemen las alas. Ah, perdón. Estamos en negociaciones a ver qué tono usa. Qué tono, sí es cierto. No, perdón, eh. Bueno. Todos los que se dedican a tintes no vieron esta sección, por favor. No lo vieron. Lo editan, por favor. No lo vieron. Se van a comer un sándwich. Y está disponible la cabecita de Romina. Sí. Para que le pongan una marca ahí arriba. Después podemos seguir con los tattoos, o sea, todo. Exacto, exacto. Aquí todo está a la venta, chavos. Aquí todo se alquila. No, no, a la venta no. Ah, bueno, claro. Para que nos dure más. Exactamente. Para la renta. Oigan, ¿puedo terminar de decirme opinión? Por favor. Siempre dices eso en este programa, que se te dejan hablar, güey. Lo dices, ¿ustedes no se entran en comadre? No, a ver. Y yo así de, güey, checándome. A la próxima, ¿por qué no te traes un librito, güey? Que ayer te quejabas de que no le, que no te da tiempo de leer, güey. La Biblia de los licuados verdes. Ah, pero luego vamos a hablar. Pero, a ver, también. Entonces, bueno. O sea, sí creo que está bastante forzado. O sea, siento que hay muchas cosas. A mí ni la verdad es que los primeros, hijo, media hora se me hizo. Eterno. Es demasiado explicativo, como que siento que hubieran podido llegar al punto mucho más rápido. Y aparte, yo sí creo, a mí me da la impresión, de que Manolo Caro quería hacer una película de Acapulco Viejo. O sea, como reflejar todo ese, como... Sí, Acapulco Viejo. Época de oro de Acapulco. Exactamente, como el Boca Chica y como ese. Sí, sí. Y que todo lo lleva hacia allá. O sea, siento que como que esa fue su idea principal. Entonces, construyó como todo lo demás para que llegara allá, aunque dure cinco minutos de la película. Esa fue la... Esa es mi impresión. Porque la neta da lo mismo que se haya ido a Acapulco, o se haya ido a Toluca, o se haya ido a Puebla. O nada más cambió de la esquina, ¿no? Sí, exactamente. Digo, también a lo mejor una de esas sí también lo mandó a Acapulco porque Boca Chica le dio mucho dinero. Es un bonito patrocinador. Es un bonito patrocinador, está bien. Pero, no sé, yo lo sentí muy forzado. A mí, la verdad, no me gustó. Pero, digo, Cecilia Suárez actúa impresionante. Pero, Cecilia Suárez puede hacerla de papita, de bolsita de papas. Y la actuará súper bien. Es actriz, es actriz. Sí, Cecilia Suárez es de las mejores actrices de México, definitivamente. Sí, ha hecho desde películas que... O la mejor. Y yo la he visto en teatro actuar magnífico. Es muy buena. Digo, no podemos hablar de mejores. Es que no puede decir de la mejor. No, 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 porque hay gente que de verdad dices, wow, o sea. No, mejor, y depende muchísimo. O sea, que a ti te guste la actuación de alguien es súper relativo. O sea, la neta es lo que a ti te hace sentir. Entonces, para ti puede ser lo mejor, para mí puede ser buena. A mí me gusta cómo está Anaí. No, es excelente. Anaí actúa bonito. Ahorita, ahorita está en su mejor papel. Oye, y hablando... Sí, de hecho, sí, de hecho, ¿no? Ah, pues estoy hablando de la portada que le dieron, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué portada? Le acaban de dar en una revista de allá por esos lares donde luego... ¿Tienes amigos tú? No tengo idea de qué estés hablando. No. ¿Qué portada? Televisa. Bueno. Ah, mi familia. No lo viste en caras. Mi casa, Televisa. Tu casa, Televisa. Bueno, pues tú tienes como varias casas, pero bueno, después no te vamos a meter en broncas porque luego te regañan. Entonces, este... No, pues es que el señor de repente anda muy famoso. Bueno, pero estamos en la película. Oye, ¿y qué tal la alfombra? La alfombra pasamos muy rápido, no nos pelaron tanto porque había personalidades significativamente más importantes que Romine y que yo. Pero no ibas adecuadamente vestido como para que volteara nada. Sí, íbamos muy bien vestidos. Gracias. Muchas gracias. Sí, a mí la verdad las... Ay, a mí las alfombras rojas no me gustan, a mí me da mucha pena. Yo me pongo muy nerviosa. Aparte también como, la verdad es que... Bueno, tampoco somos así, súper famosos. Ayer fui... En nuestro nicho. En nuestro nicho. Si nos conoces. En el bajo monómetro. Sin embargo, no creo nada de nada tampoco. Ya sabes que... Antía. Tenemos un representante. Sí, claro, sí. Y no nos deja caminar ninguna alfombra roja solos porque dice que somos como las niñas de Haash, ¿no? Que a nadie le interesa ver a Hanna o a Ashley Solas. Entonces, siempre tenemos que ir en equipo, ¿no? Sí. En McTrio, vamos. Bueno, en dos. Por son y luego que llevas a la otra en la tele. No, 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 no. O la llevas en el... Pero... Ayer, el otro día... Martes. Ayer, ayer, ayer. Martes, fue el martes. Fui a una... Alfombra roja romina, no pudo ir. Y obviamente me iba a pasar, güey, así, con la grava para abajo. En sencillo, lente. Exactamente, en humilde, porque no me dejan caminarla. Y sí me dijo, Juan Pablo, sí me regalas una foto. Güey, me sentí tan importante. ¿En serio? Sí. Ay, qué bien. Le hicieron el día. Es que la neta, la neta no nos perdemos ya un evento. No nos perdemos una. Entonces ya, creo que ya... ¿Ya pasaron de canaperos? No, no seguimos. ¿A qué? Continuamos, pero ya no sabemos el nombre. ¿Canapé en la mañana y en la noche? Sí, a doble canapé al día. Saludar a la fotógrafa de Mazarik TV de Beso. Ah, hola. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, nenita? ¿Cómo te va? Hola, nena. En este momento no, en este momento no. Sí, oye. Sí. Déjame, déjame, doy una entrevista. De doble besos a los de Zona Trendy para ver si nos sacan. Ah, siempre, y siempre nos sacan. Pues cuando veas al de la revista ONLY también salúdalo. Oye, es que no sé quién es el de la revista ONLY. Pues tú dime. Pero estamos negociando nuestra primera portada, por favor. Entonces. Ah, anda, por eso estás con la prueba del color. Exactamente. Romina y yo queremos. ¿Te gusta o no? Ser la portada de la ONLY. ¿Cuándo lo acaban? ¿Qué? No, qué grosero eres. Roberto, qué grosero eres. No, qué grosero, no te gustó. Era rojo. Es rojo. Es rojo. O sea, era güero antes. Pero así es. Sí. Ok. O sea, no le gusta. Es nuevo de ayer o antier o de la semana pasada. No, pero va tomando formita cuando pasa el tiempo. No, así es. Así es. Es cobrizo, es como, es más naranja. No sé. No te trata. Estaba acostumbrado como que estabas de güera. A mí me gusta más de roja. Sí. Juan Pablo fue ya mi nuevo look. Bueno, entonces vamos a checar. Ok. ¿Cuánto tiempo vas a estar con él? Pues no sé. ¿Cómo un mes? Ella como Rihanna, se lo cambia una vez al mes. ¿Te cambias cada vez? ¿Cómo mis novios? Más bien, como una vez al mes. Juan, que se preocupen los novios, entonces se cambia cada vez más. No, pero no, ¿cuántos de dónde están? Ya se puso seria, ¿viste? Sí, porque no te gustó. No. No me gustó. Pues es mi opinión, digo, pero pues es tu cabello. No, porque no tengo. No, la verdad es que. Sí, no me por ti. Me gusta cambiar todo el tiempo. Me gusta estar cambiando todo el tiempo. Como actriz. Exactamente. Ay, qué tierna. Como, tienes todas las razones, Roberto. Es multifacética. Cambia de casa. ¿Cambias de casa? No. No, debes de cambiar. Eso sí, no. O por lo menos de xenofía o decorar de otra forma. Ah, eso sí hago en mi casa. Cambio muchísimo todo el tiempo en los muebles. Leo. Mañana es mi cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Ya le tienes el bonito regalo? Ya le tengo el bonito regalo. Va a ser. ¿Qué? Una tarjeta de descuento de CNI. Me encanta. Que me dieron en un bonito canapel. Ya se me pasó. O sea, en CNI todavía te dieron descuento. Sí. Imagínate. Sí. No, o sea. O sea. Apúrate porque antes de que uses la ropa se va a deshacer. Qué poca, Juan Pablo. No, CNI está padre. No, no, por lo menos un descuentito. Mojo, regálame algo más padre. ¿Sabes qué? Estamos haciendo ahorita un concurso. Una página que se llama Novenus y nosotros. Donde se pueden ganar una date conmigo. Es una blind date. O sea, tienen que escribir los hombres. No, no, no. Así no digo porque igual te vayan a participar. Ya ves que ahora. De hecho, sí, las damitas me escribieron. También le entran. Se están poniendo muy. Se están muy aplicadas. Ellas se sienten discriminadas, Romina. Es que estás guapa. Porque no vas a salir con una de ellas. Ahí está el cuadro. Veanla. Guapa, sí. Muchas gracias. Pero la verdad es que a mí me gustan los hombres. Para que te vieran a ti. Pero a mí me gustan mucho los hombres. De hecho, en un extremo. Pero no eres una oportunidad. Por lo menos. A la señorita. Una amiga. O en guarura. No, 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 no. No, la verdad es que yo respeto muchísimo. En Púrpura somos, apoyamos mucho a la comunidad. No, pues tiene que ser. El de GTTTBI. Entonces, eso está muy bien. Pero, pues no, así como que para salir yo en una date con una dama, pues no. Prefiero salir con un chavo. Oye, no. Recuerda. No, no necesita salir. Recuerdo muy bien. No, pero no tiene que pasear. Pero es una cita romántica. O sea, el concurso es una cita romántica. Tú recuerda muy bien nuestro dicho, el proverbio turco por el que nos vamos por la vida. Sí, claro. Un besito y un vasito de agua no se le niegan a nadie. O sea, hombre, mujer, Kardashian, lo que sea. Y luego con la foto esta sacó desnuda. Maldita cerda. La odio. Yo no la vi. Ya, encuerada. En embarazada, en segura, güey. Sí. Lo que hace la gente por followers, ¿verdad? Ya ni digan, estamos en la buena vida, estamos aquí hablando con. No más, chismito. Esto es púrpura. Ya saben que no se les da esto de platicar de nada y de ocupar el tiempo. Vamos, regresamos. Radio TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx. , que la imagen alcance tiene un servicio Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx No tiene cerebro. Hola, ¿cómo están? Regresamos aquí a La Buena Vida. Estamos hablando con los, ¿cómo era? ¿Los purpuretes o los purpuretes? Los purpuretes mayores. Líderes, líderes sindicales de las purpuretes. ¿Allá? Sí. ¿Y cuántos se han afiliado ya? 93 mil son en Facebook. Eso es todo. Casi 8 mil en Instagram. Nuestros Instagram personales también van muy bien. Al mes. Al mes tenemos 280 mil visitas. Nosotros en millonarios, ¿eh? Sí. Sí. Por lo menos. Alguien te va a ofrecer un desayuno. Que se cuide es más punto com. Porque ahí vamos. Anda. Google punto com punto MX. Ya. Ya. El que casi no vino a hacer la promoción. Aplíquense porque ahí va. Muchachos visiten por favor estoespurpura.com. Está muy divertido. Oye, y hablando de esto, ¿cómo le hacen para cada semana quebrarse la cabeza y pensar de que van a escribir? Ay. A ver. Sobre todo esto de... Este... La pasarela del infierno. La pasarela del infierno es muy popular y generalmente la escribo los domingos en la mañana. Y muy generalmente estoy muy crudo. Entonces, yo creo que es una mezcla entre... Usamos mucho, no solo en la pasarela, sino en todo púrpura. Usamos muchísimo referencias muy nostálgicas. Romero y yo somos privilegiados con una memoria que muy poca gente tiene. Entonces tenemos estas referencias. Y cultura. Güey, no, no, pero más referencias pop de cosas de los noventas que nadie se acuerda. Y de gente que nadie conoce y le digo a Juan Pablo, ella tipo en... En Anel. En Anel. Ay, güey, ni la conoce. No, no, pero nadie usa estas referencias, ya sabes. Entonces, eso es algo de lo que causó mucha gracia que le recordamos a la gente, güey, la canción de un anuncio de Chocomilco, cosas así. De los noventas, de cuando éramos chicos, el club de Gaby, Pol el Corazón, a Ramiro. Ese sí no me acuerdo. El disco de solista de Ari Boroboy. Que no lo sabe. ¿Sabes? No, era como... No, era como era, espérate. De hecho, su sencillo no estaba malo, pero seguro su disco, la neta, no estaba bueno. Digo, no sé. Eso es claro porque yo me acuerdo y yo trabajo en esto. Lo malo es que Romina y yo sabemos todo esto, entonces podemos burlarnos o escribir... No sé, güey, porque tenemos un viejito libre. ¿Son viejitos o cómo? No sé, o sea, yo tengo una... Yo puedo neta absorber ese tipo de datos inútiles. Sí, yo también. Como saber quién es Rafael Rojas. O sea, gente que neta nadie sabe quién es. Bueno, Rafael Rojas, ¿cómo no vas a saber? Ay, tú pregúntale a mis amigas si conocen a Rafael Rojas, te opuesto que no hay una que lo conozca. O sea, hay gente muy... Salió del clóset, ¿no? Hace poco. Vende artesanías como en Tontihuacán. O sea, ¿verdad qué? Y luego... O sea, nada más porque Felipe Gil dijo que ya... No, porque tenía como... O cómo. Ya sabes que siempre usaba como un gazné o no sé cómo... Sí, era como... Como este... Laureano Brizuela, pero con gazné. Andale. Sin moto. Sí, creo que salió del clóset hace poco. Pero, ¿a quién importa? ¡A nadie! O sea... Cambiemos de tema. Exactamente. Pero entonces, Juan Pablo y yo siempre nos acordamos de ese tipo de personas, ¿no? De las personas que neta nadie se acuerda. Entonces, eso creo que les causa muchísima gracia a nuestras lectoras. ¿Has visto alguna pasarela de los que... Los guanabí que no me acuerdo. ¿Los qué? Los guanabí que no me acuerdo. No, no, no hemos hecho porque siempre hacemos... Siempre hacemos la pasarela de los looks de esta semana. Pero lo comparamos con este tipo de referencias. Tabata de Jeans, que le mandamos un gran saludo. Tabata. Alex de Timbiriche. Que es muy relevante en el mundo ahorita. Linda. Linda. ¿Qué hará? ¿Qué hará, eh? ¿Dónde estarán ahora? ¿Dónde estarán? Ricky Luis. Güey. Pablito Ruiz también. Ahí está. Bueno, Pablito ya dicen que ya sacó otro disco. No sé pa' qué, pero bueno. Pablito Ruiz. Es que también luego... Hay que apoyar esas carreras. No, no, no. En Púrpura deberíamos de apoyar a Pablito Ruiz. Es más, lo deberíamos de traer a este programa. Ya. Lo más seguro es que sí. De sacados. ¿Dónde estarán ahora? O sea, hay mucha gente que... A mí me interesa saber dónde están. Axe Bahía. Axe Bahía. Güey. 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 Hay un chingo. Dices que somos amigos. Deberíamos ser algo más. Sí. Somos como Angeliquita Vale, Rominillo. Hacemos de... Haces casting. Personaje. Se pone en cámara Y te ponen las zapatillas rojas Además de la pasarela tenemos una nueva sección Muy popular en nuestro Facebook Es facebook.com diagonal Esto es Púrpura Que se llama Angeliquita Vale presenta Todos los viernes Romin y yo Invitamos a alguien Famoso No famoso Y en el de hoy tenemos la invitada especial A Regina Blandón Una muy conocida Famosa y muy buena cantante Y actriz Y aparte es tipasa La queremos mucho en Púrpura No es super tipasa Entonces vamos a hacer Angeliquita Vale presenta Y siempre cantamos una canción Y ahora si que las purpurets votan Quien lo hizo mejor Bueno no no Que se metan al Ya de estar ahorita online Como las 6 Ya de estar ahorita online Lo sacamos hace algunas horas Entonces ya lo pueden ir a ver Exacto Déjenos de comentarios Hola muchachos Déjenos de comentarios Por favor Quien creen que lo hizo mejor Si Regina Blandón, Romino o yo Y que van a ganar Digo porque también Se van a ganar No estamos viendo Una llamada de su Púrpura De su Púrpura Por favor, o sea Romino o yo les vamos a hablar Por teléfono Para mandarles besos Viste lo que escribieron Aquellos de Croacia Por favor Llamen Para que Croacia por favor ¿Qué escribieron ayer? Romino hizo un post Que dice El peor sexo que he tenido En mi vida Entonces cuenta sus historias Y ayer alguien J.D. Regio o algo así Puso Yo quiero tener el peor sexo De mi vida Con Arroba Jimnes ¿Qué? ¿Qué oso? ¿Qué oso? Yo no quiero Yo no me No me estén ofreciendo No te están ofreciendo Pero la gente Puede manifestar Hace rato Me lo mandó Sofía Me lo mandó Sofía Pero hace rato Tú querías Que también acá Este su cita No Es distinto Es distinto Porque ellas Se autopromueven O sea Tú no andas en promoción Yo no necesito Por ahora Ningún tipo de promoción Exacto No Juan Pablo está En una muy estable relación Desde hace siete años Que parecen como veinte Pero No necesito Estarme promoviendo Por los interwebs Claro que Les avisaré con tiempo Pero para el ego ¿No? Por lo menos Un neguito tantito Un gradito Bueno Ok Pero no No machos A todo mundo le gusta Que le suban el autoestima Pero no que te digan Que quieren tener El peor sexo de su vida contigo Ah no Eso está Está raro Porque Sí está raro Está raro Habría que definir Qué es el peor sexo Para esa persona No porque el post Se trataba así como de que De huevo Sí Almohada Almohada cuatro Pasa No salmón noruego Brócoli hervido Este galleta oreo O sea como que yo tengo Varios términos de cómo Definir este A ver cuéntanos El dios de las sábanas Cuéntanos Cuéntanos El dios de las sábanas El dios de las sábanas Exactamente Si no desde la butaca Así Le aplauden Sacas tu Como se llama Tu bandera Tu manita Exacto Exactamente O sea el dios de las sábanas Es muy cañón O sea ya Sí Impresionante Pero luego Oye y qué haces Cuando está el dios de las sábanas Para que repita Porque luego no repite A ver Es que Es un tip Hay que averiguar Porque luego Esos precisamente Son los que ya no vuelves a ver No los dioses de las sábanas A una le da mucha Los dioses de las sábanas O las dioses de las sábanas Exactamente Te da mucha tristeza Porque Siempre quieres más Nunca es suficiente Con el buen sexo Siempre dices Quiero más Sí Quiero más Quiero más Entonces la neta Como de películas De estas De permanencia voluntaria De tres de Chabelo Contra los monstruos Ya sé Ya sé No le digas así No Eran esas películas Que te veías Tres películas seguidas O sea era una Como de Canal 5 Sí Te juntabas con toda la familia Y llenabas la fila Yo me acuerdo Todo el Jurassic Park Desde la una hasta las siete Exacto Yo ya fui más Mucho más atrás Bueno Bueno tenemos dios de las sábanas Que es como ya el top ¿No? Lo mejor que te ha pasado Lo mejor que te ha pasado Luego tienes galleta Oreo ¿Cómo es eso? Galleta Oreo es Imagínense una galleta Oreo Ajá La tienes aquí Te la comes ¿No la tienes? No te la comes O sea no pasa nada Es como Te da igual Pues me la chingo Pues sí Pues no Que no se puede decir Groterías en este Este show es en horario familiar Güey Bueno ¿Me la como? Sí No me la como No O sea ¿Cómo se puede decir Esta palabra? ¿Me la como? No, no, no No porque O sea No pues cada quien Yo como fui al Regina yo no le hago a eso Anda O sea no No me piensen Es la galletita Ahorita llegamos al término De lo que le está diciendo Exactamente Como de mustio Exactamente Del francés del pedregal De toda la vida Sí Pues sí Pero luego son No 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 A ver Te voy a pasar una lista De varios Luego después de galleta Oreo Ya tenemos ahora sí que lo peor Cabrón Bueno no lo peor Pero después de galleta Oreo Que dices Ah pues órale va Es órale va Solo si ya lo tienes en la cama O en tu casa O con unas copitas de más O sea No hay nadie más Exacto Es martes en la noche ¿Qué hacemos? Vienes muy lejos Se te descompuso el coche Ah pues quédate ¿Qué haces? No tienes Uber Ay Como que no carga No carga el Netflix Dice Accessing Netflix Así ¿Qué haces? Un palito No pero ese ya está más planeado Es como Ah es solo si ya está aquí No Si se puede preplanear un Oreo Pero Es que como que pues No tiene nada mejor que hacer Es eso Es como Ay pues venga ¿No? Bueno Le dice que no Voy a hacer mi favor del día Exactamente No La buena obra Tampoco es favor No es como Ah pues está padre Ahí está Sí Y después viene Brocoli hervido Brocoli hervido Es como Con eso te castigaba A tu mamá cuando comió Tibio Exactamente Es como O sea como Cero animación Cero pasión Cero entrega Entonces no hay O sea flojera Y luego él te dice Estuvo bueno Ah sí Ya ¿Ya qué? ¿Te gustó? Tres minutos No güey Regrésame mi número O sea Si es mal sexo No cuenta ¿Cómo no va a contar? No cuenta No Para que lo platiques En los programas Exactamente Si es mal sexo No cuenta Entonces soy virgen Es broma Chavos Ay 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 Acabo de revelar No Háblenle Entonces Háblenle Arroba gimnes Promoción Exactamente Y al final de todo Está salmón noruego ¿Cómo es esa? Salmón noruego Es lo más frío del mundo Ya lo peor de lo peor Y cómo lo agarraste Ah bueno Porque un besito Y un vasito de agua No se le mirará a nadie No pero en el besito Te das cuenta Sí La neta sí Pero con mucho alcohol No Ah no pues entonces Es que se hace mucho alcohol De por medio La neta No no Pero también Las circunstancias emocionales Hacen que puedas Seguir con O sea que Estás muy necesitado De amor Cariño Unos abracitos Unos arrimonios No no Pero las almohadas No están tan calientes Ni tienen brazos Ni tienen brazos Sí No 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 conozco Es que no voy al Costco A comprar mi salmón Eh pero O sea No mandas por ellas Puede ser que Que si Continúes una relación Con un salmón noruego Pues porque 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 tiene yate No porque no hay de otra Ya sabes Es lo mejor que hay En ese momento No 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 O sea por eso luego Las señoras Siempre Se casan con el Con el chocero No 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 Miren Siempre tener algo Es la pasión Porque les brinca bien Cualquiera de estos cuatro Estás de acuerdo Es mejor Dios de las amas Que dormir solo Brocoli o salmón No El brocoli Y el salmón ¿Seguro? No Ay pero si ha pasado A mi me pasó Pues si pero porque Ya de plano Ya Yo también estaba muy mental Que está con el brote En la nariz 100% O sea yo creo que De agua No yo A eso me refiero O sea no 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 ya no Yo prefiero neta Nada A tener Te pones a leer A tener sexo mediocre Sí Sexo mediocre No olvídalo No Hay mucha mediocridad En el mundo Como para que uno Sí 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 Por ahí Compartiendo Añadiendo números A lo tonto Sí No 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 Sobre todo Luego luego Sí ¿Cómo le haces cuando Dices Ah que padre Le va restando Romina le resta En vez de ¿Cuál es la técnica Que aplicas cuando? Cuando no estuvo bien Ah Casualmente Salgo en este momento De viaje o qué Ay no pues ya no les llamo O sea como que ya no les Pero es en tu casa Si es en tu casa que le dices Oye hijo Tengo una junta Si le pasas Pasas a retirarte Si pasas a retirarte Te pido tu Uber Ay no güey Es que neta los güeyes Gordo Tienes Uber Si no Si no Le habla el ballet Si llégale Es que aparte los hombres Creen que neta lo hacen muy bien O sea hay muchos que neta Es como de ¿Qué tal? Estuvo cañón ¿No? Y tú Y yo así Ay güey Neta saco mi celular Y le escribo a mi amiga Ay amiga No sabes lo que me pasó Tenemos Es que Las mujeres Vamos a ver lo peor Yo con mis amigas ¿Ves los ¿Ves el emoji que es Manita sí Manita sí O manita sí Es como ¿Qué crees? Ayer vi a X Y me dice ¿Qué tal? Y ya lo calificamos O sea Manita para arriba Es que estuvo bien Así más o menos Y esto dijo Y luego cuando Cuando hablan de Cuando calificas El paquete en especial ¿Qué emojis usas? Eh No O sea La berenjena es bueno ¿no? O sea Poner un emoji de berenjena Es Es buen tamaño Es buen tamaño Órale Sí 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 ¿No has visto el emoji de berenjena? ¿Para qué crees que sirve? Sí a ver ¿Quién crees que se va a mandar Dar berenjena Para hablar de una berenjena? Evidentemente es para eso Bueno igual Ibas a hacer la lista De súper ¿Quién compró berenjena? ¿Te antoja Sí ¿Mi berenjena? Yo pondría Sí obvio Sí 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 obvio ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora hijo? Paso por ti Ay pues es que sí Ah ya Bueno el calor está acá Los emojis son muy Muy sexuales La próxima vez que vengamos Te podemos hacer una lista De lo que Podemos hacer Realmente Un programa Dicen los emojis De todas estas imágenes Y de los emojis Que lo que significa Exacto De los emojis Más inútiles también O sea Hay unos emojis Cuando sabes que ya te cortaron ¿No? Sí Viven en el limbo los emojis O sea hay muchísimos emojis Que neta nunca han tenido vida ¿Estás de acuerdo? Pobres Yo nunca he usado Por ejemplo El arlequín ¿Para qué? Ya sabes Pero en cambio Sí uso mucho El de una damita así Que tiene una cruz Sí, sí, sí Porque eso es O la carita amarilla Esa es de nuestras favoritas Con una fotita en la frente Yo sudo un Sí, sí, sí Yo siempre pongo ese Pero este es como Oye Hoy no pasará O sea No Ya sabes Ni el señor de los anillos En Mordor va a pasar Ni el martillo de Thor Podrá con esta Podrá con esta Y también Con esta alma Que también hay quien lo lee como X Ese es mi favorito El manicure Con el barniz rosa Sí, sí, sí Claro Ese lo uso muy seguido Yo creo que lo mando En todos tonos Porque ahora muy afortunadamente Los emojis ya nos dejan Cambiarle Cambiar la raza Entonces lo mando en multirrazas Ay, qué padre Es muy bonito Es muy bonito Bueno, pues ya nos enteramos De qué haces O qué no haces Cuando está bueno Cuando está regular Y cuando de plano Me valía la pena Quedarse dormida Sí, o sea No, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que creo que O sea Hemos recibido Muy buenos comentarios Y de hecho Muy buena respuesta De parte De nuestras lectoras De hecho Me mandaron Sus historias tétricas De mal sexo Que les dije Escríbanme Y cuéntenmelas Y me las mandan Está súper divertido ¿Cuántos han mandado? Me mandaron como seis Ah, pues está padre Sí, publiqué tres Ayer me llegaron otras Sí Si publiqué tres Me llegaron otras tres Y eh Pues por lo menos Con cincuenta Ya le armás un librito Sí, pero está padre O sea, la neta Que las niñas ¿Quieres escribir un libro Que se llama El peor sexo Que han tenido En la vida Las mujeres mexicanas? Híjole No, hay muchas O sea, es que el tema Del sexo Para que una niña Hable de sexo Es 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 difícil O sea, siento que Estamos en una sociedad En las que En la que Las niñas No puede No puede ser muy sexual No, claro O no puede decir abiertamente Si me gusta esto O me gusta el otro No, y no solamente aquí En otros lados también Sí, por supuesto Por supuesto Se sigue manejando eso Pero Es muy cerrado No, no Pero si es más aquí Es súper macho el pedo Es mucho más aquí Ay, Britney Spears Desde los dieciséis Está encuerada Eso es ser sexual Sí, sí, sí Y Cristi No, y aquí en México Mi Cristi Aguilera Y aquí en México No puede ser muy sexual Subió de peso Bajo de peso Es peor Sí, sí Y aquí en México Siendo que no puede ser muy sexual O puedes decir como Lo que te gusta O lo que no Porque entonces te conviertes Como No manches la zorra O sea, y neta Oye, y ahorita Tú que hablaste Precisamente Ahora en el blog De Del peor sexo Hubo alguien que te dijera Que te pasa Cien por ciento O sea, de hecho Ya le hablaron Oli Oli, mi siela Repetimos ¿Te acuerdas de mí? Ya mejoré No, obviamente no puse sus nombres No, no, no Pero me refiero que alguien Se haya sentido ¿Cómo escribes de esto? Aludir Ah, sí Alguna niña de estas Que estaba ahí No ¿Virginales? No De hecho no En ese no Sí tenemos muchas virginales Que se ofenden Sí Escribí un post De cómo sobrevivir A un one night stand Y puse como Todos los tips ¿No? Así de No, pues haces esto Y desmaquillate Y bla, bla, bla Y Le dijeron Hay muchísimas Perra en Brahma Me dijeron Perra en Brahma Anda Que fue muy Que es muy bonito Que es muy bonito Insulto No es el peor que ha recibido Pero yo le voy a hacer A Romina sus playeritas Que digan Hashtag Perra en Brahma Y así que vaya por la vida con él Sí Es muy bonito insulto Pues está bien No entiendo por qué O sea, no entiendo por qué La gente se pone tan Tan alterada Con esos temas La verdad O sea, pero sí ha habido Hombres O sea, niños Con los que Salí en algún punto de mi vida Que me dijeron Neta, no manches Que escribiste eso de ¿Quién es? No sé quién Y yo Y llegan Y me dicen Neta, no vayas a escribir de mí Algo malo, eh Y yo Pero ahí en el fondo Soy la Taylor Swift del internet Pero ellos quieren que escribas realmente Sí, obvio Pero son sus dos minutos de fa Obvio Pero claro que sí Obviamente Les encanta O sea, si escriba Mira, la neta es que Nunca voy a escribir algo así Tan malo de alguien O bueno, no sé ¿Por? Pues si no pones el nombre No pasa nada Sí, no, si no pongo Digo El que lo lea Digo, también tienes que ser súper responsable De lo que escribes, ¿no? O sea, la neta es que yo una vez quería escribir De un novio que tuve Que me hizo una cosa horrible Y mucha gente me dijo Neta, no lo hagas No lo hagas No lo hagas Y si escribí un poco en un post Porque si es que quería escribir así como Fuá, todo Y después dije No, no sé O sea, como que ahorita La neta Creo que Antes estaba muy enojada Estoy pensando en escribirlo Pero ya de un lado Como mucho más sentimental De cómo me dolió O sea, lo quiero compartir Pero ya no tanto como de De coraje ni de enojo Sino más bien Lo que pasa Una persona Cuando neta a alguien Que amabas tanto Te decepciona Y te rompe el corazón O sea, más bien ese Más en ese punto Y no tanto de Erso Ya sabes Bueno, no sé O sea, siento que te tienes que hacer responsable Lo que escribes, punto, ¿no? Ah, no, sí Definitivamente Oigan, estamos en La Buena Vida Estamos hablando Con Esto es Púrpura La plana mayor De los que ya son muy famosos Muy famosos Pero muy famosos Y van a ser mucho más ¿Nos avisas a dónde pasamos Por nuestro cheque? Sí, sí, sí Ahí tenemos unos bonitos Pepsilindros Que se los llevan Ok, regresamos Estamos en La Buena Vida Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos La impresión Sí Vemos que todavía no supera No, es cierto La verdad es que no, no, no La cortinilla Los créditos No es cierto Claro Pero no viste cómo le cambió la emoción No sé, ahí empieza Así es nuestro día Es una montaña rusa de emociones Sentados Es viernes Sentados uno enfrente del otro Todo el día Contando chistes Llorando Oye, de veras, ¿cómo se aguanta? Cada vez Yo creo Yo creo que nos peleamos menos O sea, no, nunca nos peleamos No, no Ya sea como un matrimonio mal avenido o bien avenido Eh, teníamos muchas diferencias creativas Y entonces discutíamos ¿Cuáles? A ver No, no, muchas distintas A mí me gustan más los colores que a ella Y a ella le gusta más el blanco Ya sabes, o sea, tonterías Pero cada vez siento que estamos mucho más conectados en qué es lo que espera ella Qué es lo que espero yo Y trabajamos mucho, mucho más fácil ¿Quién edita o quién revisa más? No, ninguno de los dos tenemos un equipo Sí, ya tenemos Tenemos un equipo de O sea De cinco personas Ah, ¿a qué te refieres? ¿A quién revisa? O sea, que llegues y que digan No me gusta, quítalo No O sea, tú O sea, sí ha habido veces que de pronto publican algo y yo ¿Quién hizo esto? ¿Por qué pusieron ese título? O sea, como que Es que nosotros ya no Bueno, yo ya no me encargo el contenido Antes sí me encargaría el contenido Ahora ya no Entonces, de pronto sí salen cosas en la página Pues la verdad es que yo ya casi ni me entero O sea, la neta es que mi otra chamba es más como La parte de cómo Las campañas que vamos a crear Claro Con los clientes Este Todas las relaciones que tenemos con otras O sea, con las marcas Entonces Yo ya no me encargo tanto como el contenido Y sí, obviamente, luego salen posts que digo Por Sí Pero bueno No importa O sea, la neta es que creo que estamos en un proceso también de De ver qué funciona, qué no O sea, todo el tiempo cambia Porque también vemos Vas probando Exactamente Vamos probando Esto pegó Venga, vamos a hacerlo más Este Esto no pegó Bueno, vámonos por esta dirección Pero como dice Juan Pablo Creo que cada día estamos más En sincronía de lo que De cómo vemos la página Dónde la queremos llevar Cómo la queremos O sea, cómo queremos crecer ¿Qué es lo que más les gusta? Sus Seguidoras, seguidores ¿Qué es el fan? Aparte de Presencias Les gusta mucho cuando leemos Cuando leemos los comentarios de odio Evidentemente como Romina mismo estaba contando Ella pone su vida sentimental ahí Yo a veces Yo no soy tan abierto como ella Me cuesta muchísimo trabajo Publicar cosas personales O sea, mi vida Pero además es diferente Porque tú, como quieras que seas Estás en una relación Y pues No, no Pero igual podría ser Pero es diferente No, pero no Podría ser igual No, porque la experiencia O sea, cuando estás por la libre O sea, tienen otras situaciones Sí Porque hay varios factores Hay otros elementos En cambio aquí puede ser como Sanar la cotidianidad Y en el caso de ya ¿No? Sí, exactamente No, y también yo creo que Cuando ya estás en una relación O sea, digo Puedes contar cosas de esa persona Pero también por respeto a la otra persona No, y además ¿Para qué la cuentas? Finalmente cuentas cuando pues estás No, pero también podría O sea, también Bueno Sería como de hueva No importa En personalidades Ella es mucho más abierta Con su vida Que yo, yo creo Pero yo también O sea Escribimos muchas cosas De lo que nos pasa De nuestras vidas Entonces Si nos exponemos Y la gente nos Nos ataca Y nos ataca muy fuerte A Romina le dijeron Lame vaginas Por ejemplo O sea A mí me dijeron que Mi cara es la peor moda De la historia No sé cuándo Se puso de moda Mi cara Pero Pero Muchas gracias Bueno, por lo menos Ya tienes Ya creaste una moda Entonces Decidimos Decidimos contestarles A todos En un video A todas las personas Antes las hemos descrito Pero ahora una vez al mes Grabamos Era muy divertido La sesión de odio Se llama el fan mail Leemos todos Los comentarios De nuestros fans Y la gente le encanta Yo creo que eso es lo que más Les gusta a los seguidores ¿Qué es lo que más te gusta De tu trabajo a ti? Romina Que todos los días Es diferente Voy a llorar No, sí Pero sí me gusta eso La verdad es que yo Soy una persona que todo el tiempo Me aburro súper rápido O sea, me gusta O sea, es que eres actriz mamita Sí, exacto Las actrices necesitan estar En llamado En llamado Hueseando 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 Hasta que Exactamente O sea, me gusta estar cambiando Todo el tiempo Entonces No sé La próxima vendrá Con otro No, la próxima no Porque todavía Tiene que esperar un mes Sí, todavía me tengo que esperar Su próximo Exactamente Su próximo color va a ser pelo púrpura Es espérenlo Exactamente No, la verdad es que me gusta Que todo el tiempo cambia Y también me encanta la energía Que tenemos en la oficina Me gusta La verdad es que me vivo perfecto Con Juan Pablo Todo el día no la vivimos De verdad O sea, sí discutimos Pero nunca ha pasado Que nos peleemos O haya O sea, todo Siempre es al final Si la discusión Es porque queremos Lo mejor para la empresa O sea, de verdad Nosotros queremos que Púrpura sea La mejor Revista digital No nada más de México Sino de Del mundo Del mundo En español En Croacia Que también nos están bien Sí Ay, saludos a Croacia A la República Checa Sí A Bielorrusia Que creo que tenemos ahí Dos o tres fans Atayín No, pero Eso es lo que más me gusta O sea, la neta Todo el tiempo cambia Todo el tiempo Es muy creativo Siempre tenemos Como ideas diferentes Me encanta No sé Estar en un No sé En una comida Con mis amigas Y de pronto empiezan ¿Por qué no escribes un post De bla, bla, bla? Y digo Ah, claro Ah, yendo es como doctor Siempre Ah, siempre me dice Te voy a contar mi vida Para que la escribas Exactamente ¿Por qué no escribes un post De Está muy chistoso O sea, a mí la verdad Es que me encanta Me encanta que sea Todo el tiempo Que cambie Que sea creativo Que sí tenga Como toda nuestra personalidad Y la neta Es que somos muy apasionados Con lo que hacemos Entonces Y eso también se refleja Ah, no, claro Cuando eres feliz Con lo que haces Lo contagias ¿Quién mejor que tú Que vender tu proyecto ¿No? Sí, seguro La neta Yo creo que Lo mejor que nos ha pasado Es que Nos hemos convertido En la competencia De los que eran nuestros ídolos Bueno, al menos los míos Lo curioso Y lo curioso es que Si has logrado Como O sea Han volteado Y varias De la gente Que ya lleva mucho tiempo En este medio Claro Sí, sí, sí Y pues están ustedes No Y En el ojo del huracán Y que nos lean Y O sea Además que te Que te rías Yo la verdad Disfruto mucho Cuando leo Sus Ay, bueno Bueno Es que escriben Lo que me gustaría escribir Pero pues ya sabes Que aquí Que el protocolo Eso es Eso es Eso es muy Afortunado Que al ser un medio Independiente Podemos decir Estas las groserías Que nos Que nos está censurando Ahorita Yo ahorita me siento Muy Muy limitado En las cosas Que puedo decir No lo ven Se ve Pero ahí sí Podemos decir Todo lo que Lo que queramos Porque así hablamos Además Somos unos carretoneros Romina Yo peor que tú creo Yo creo que sí Yo tengo Bueno es que tú tomaste La clase de Saca tus sentidos Al máximo ¿No? Híjole ¿Cuál es esa? ¿Tú tomaste Teatro nunca? Yo nunca he tomado teatro Yo soy contador Pero deberías Quiero vocalizar Sí, sí Voy a tomar teatro musical Hay que tomar una clase Además tienes como fachita ¿Eh? ¿De? De actor De musical ¿Tipo? Musical No ¿No? Ah bueno No 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 Pero Pero sí Es O sea La vez que Creo que el último año Ha sido O sea ¿Cuánto llevan ya? El más fuerte Vamos a Cumplir dos No, no Vamos a cumplir dos En octubre Qué impresión Sí Pero el último año Fue como Cuando explotó todo ¿No, Juan Pablo? Sí Como de septiembre Octubre Septiembre, octubre El año pasado Fue como Cuando todo empezó a cuajar Y pues sí Para nosotros es súper gratificante Que la gente Que nosotros admiramos muchísimo Ahora nos tomen en cuenta Para hacer colaboraciones Para, o sea Para muchas cosas Que no podemos todavía Adelantar Pero Por eso es el tinte Exactamente 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 ¿Cómo te va a tocar a ti el tinte? Yo ya Yo no voy a usar tinte Yo voy a usar unas ceras Muy especiales Se las pueden ver Próximamente en espectaculares Del segundo piso del periférico Eso Romina va a tener una colaboración especial En el nuevo sencillo de Pablina Rubio Yo voy a salir en la nueva película De Manolo Caro Ni una sola palabra Ni beso Tenemos muchas sorpresas Que digo Es que se me salieron Perdón No las podemos decir No, casi no No las podemos decir En la próxima portada de La Cara Vamos a estar así En romance Juan Pablo y Romina Sedan No esconden su romance Sedan Tipo Bárbara Coppel Que ahora está muy enamorada De un hombre Está muy enamorada De un chavo Ay, qué padre Sí, en el Instagram En La Quien Está bien, está bien Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito Que la gente se enamore Está padre eso Vamos a salir Romina y yo En la portada de La Cara Hasta así El amor escondido Ahora revelan los secretos Exactamente Uy, imagínate Hay que pensar ya el cabezal Sí, caray Pues ya en una de esas Como convivimos tanto O sea, la gente siempre ¿Qué tal? ¿Cómo llegan y te dicen? No, pero No, no, pero piensan Que vamos al baño Juntos en pirámide O algo así O sea, yo llego O sea, estoy Ya sabes ¿Cómo es en pirámide? Ay, luego te cuento Al rato vamos los tres Eh Eh No, pero La gente Sí, sí Hola ¿Eres Juan Pablo, Jim? Sí Sí, ¿cómo estás? ¿Y Romy? Güey, no sé Ya sabes O sea, güey Son las tres de la mañana Estoy ahogado Estoy tirado En un hoyo No sé dónde está Romina Güey Sí, a mí también A mí también llegan Y el fin de semana Estaba en San Miguel Y llegaron dos niñas Ajá Empezó a platicar con ellas Y me dicen ¿Y Juan Pablo? Y yo Tipo, no vino Ya sabes O sea, no es como que Digo No son twinkies No, no son mucho tiempo juntos Sí Y aparte ¿Vieron? ¿Vieron? Hasta sincronar O sea, salimos muy O sea, estamos casi todos O sea, y aparte en las noches También nos vemos Cuando trabajamos Y luego los fines de semana Que también a lo mejor Que a quien podrá hacer su vida Es ¿Qué haces? Hay que vernos O sea, sí convivimos mucho Nos caemos muy bien Sí convivimos mucho Pero no es Pero no vivimos juntos Es la diferencia Sí, sí, sí En el No son surimi En el trabajo Exacto No, no venimos en paquete No es dos por uno Esto no es Julio Regalado Outlet No, ni outlet Ay, ¿cómo? Por favor La cara Hasta que Hasta crees que Estamos en outlet Aquí Precio completo Ok Rapidito porque se van Eh No, pero En el mismo trabajo Romina tiene unas citas Yo tengo otras Casi no vamos a Juntas Juntos Porque Pues es más productivo Si cada quien ve a sus clientes Por separado Si cobramos doble Hijo Sí, pues sí Si esto es un negocio Porque solo tenemos las caritas De actores Hay que vivir En realidad Sí, claro Los actores no cobran Por eso Solo tenemos la cara De actores Pero No, claro Pero acá es un negocio No, está perfecto Vamos a ver Digo un negocio Que es súper divertido Pero es un negocio Sí Siempre digo que Que Nunca había trabajado Tanto en mi vida Como ahora ¿No? Trabajo todos los domingos Todos los sábados Mandó el último mail A las once de la noche Y lo primero que hago en la mañana Es Qué bueno que no vives en Paris Es despertarme Pero Pero Es algo que haría Aún si no fuera mi trabajo Ya sabes O sea El trabajo Oyeron Puede ser free No, no Puede ser gratis Pero Ya era mi hobby de por sí Nada más que ahora es mi trabajo Entonces Siento que Además tiene bonita letra Tiene muy bonita letra Tiene súper bonita letra ¿Tú cómo sabes? Güey, pues he visto tu cuaderno Mi cuaderno es mágico, ¿no? Tiene O sea, yo te conozco De cuando Cuando estabas así en La, 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 la Soy niño De restaurante Bien Y resulta Chavito bien Es bien Chavito bien Que me fui a París A comprar mi vajilla Mona Chum Mira, ahí es su cuaderno En su cuaderno Bueno, a lo mejor ni lo van a ver Pero Pero bueno O sea, parece que le daban de reglazos Cuando estaba en la escuela Pero tiene súper buena letra Y además ordenado Y no como cuando Eso me impresiona Sí Le han dado reglazos a lo largo Pero su calendario Es una porquería, la neta Bueno O sea, ya quisiera yo estar así De ordenado Y aparte Es como también un scrapbook O sea, se va de viaje Y como que pone los tickets De las cosas a donde fue Es un alma vieja Es un alma vieja Velo, velo Ahí está Mira, ahí está todo Toda la vida Mi disfraz de Halloween Un día De los 23 A ver, que le haga Tomás Para que le hagamos ahí Un acercamiento Güey, ese Ese diario podría ser famoso En unos años, Juan Pablo Sí Lo voy a vender Ándale Lo voy a poner en un museo Exactamente Ándale Me suena un día Fashion Week Sí, aquí están sus Ve, por favor A ver, ahora tenemos que hablar Del Fashion Week Que ya próximamente Ya va a estar Ah, y vamos a tener Una colaboración muy especial Nosotros en el Fashion Week México Se los iremos diciendo En el próximo Sí, dentro de dos semanas Podemos decirlo Sí ¿Cuándo es Fashion Week México? Es en septiembre México no Ah, no, México no Perdón El 10 de septiembre Fashion Week New York Y ahí estaremos Y yo voy a ir a Fashion Weekend En Guadalajara En Guadalajara El 11 de Ah De Ah De septiembre Seguidito La Buena Vida La Buena Vida Tienen muchas Porque ya nos llegaron al precio Ya les llegamos Carísimos Pero De París Aquí ya sabemos Que vamos a sacar Los tamales Para venderlos Y poderle dar Una participación A estos chicos Porque también Aquí donde los venden También comenta amales Estamos en la Chilaquiles De Chilaquiles Ah, pues eso sería en sábado Vamos los tamales Sí, pero como Como una vez al año Si no, estaría de tamaño De Y regrese Y cerramos el programa Full Circle Con comida Vero Gallardo Bueno, saluditos A Vero Que seguramente En algún momento Podrá verlo Ay, Vero Esperemos que le alcance la vida Entonces, este No sé si me cae bien Vero Gallardo No le quiero mandar saludos No, pues no le mandes saludos Total Está con otro cuate Que no nos cae bien Bueno, vamos Muchas gracias Muchas gracias Visiten estoespúrpura.com Ahí está Entonces nos estamos viendo Diviértanse Pásenla super Y que no les vaya a tocar Un brócoli Hervido Ay, no, 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 no Emoji Radio TV punto LX Presentó 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 ¡Gracias!